Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puede ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón, el que grita así A él como le engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuánto te quiero Sé que ignoras tú mi incontrolable amor Y sé que mi cariño incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar sin poderlo evitar No está en mis manos, no está en mis manos No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuánto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla Y no quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no crearnos O sea, cada vez lo que pasa Lo que pasa speed coating 0.332 15 14 14 16 20 17 22